¿Qué es lo que nos ha costado? Y estamos preparados para empezar desde el sábado de partido. Bueno, mi experiencia en la categoría es esos años que tengo en España jugando. Y bueno, después del fútbol y jugar al fútbol, la experiencia lo repito, lo más que lo puedo aportar creo. Estoy encantado, estoy con muchas ganas de verlo, estoy muy ilusionado, lo repito, que tengo muchas ganas de estar en el campo el sábado y que tenemos que llevarnos los tres puntos.